La mañana de este jueves, una mujer de aproximadamente 35 años de edad fue ejecutada con disparos de arma de fuego en la calle Valentina, esquina Francisco Villa, esto perteneciente al municipio de San Bartolo, Coyotepec, en donde lamentablemente la víctima pereció a escasos metros de su domicilio. Ante estos actos violentos, el edil municipal de dicha demarcación, Silviano Calderón Galán, informó que del caso tomó conocimiento la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Esa es la cuarta sección, pertenece aquí al municipio de San Bartolo, Coyotepec, ya nos reportan los descargados que cuando ellos llegan allá al lugar de los hechos, pues ya la estatal ya estaba tomando, como se llama, cartas en el asunto. La información se iba distorsionando, pero ya la información correcta fue ya que los policías que estaban en turno ya informaron que era una, este, era una femenina. Se han manejado varias, este, ¿cómo se llama?, pues se han manejado varias versiones, mas sin embargo Fiscalía pues ya está tomando el, ya está tomando el curso pues de esa, de esa averiguación que se, que se levantó ahí. Y es que a la par de este lamentable hecho, el edil municipal señaló que se estaba llevando a cabo una mesa de seguridad en conjunto con diferentes autoridades municipales, así como de jefes de seguridad de zonas conurbadas, por lo que destacó que con estas lamentables acciones se necesitan redoblar esfuerzos y entablar un diálogo con las autoridades correspondientes, debido a que en su jurisdicción se encuentra establecida la Fiscalía General de la República. Cuando sucedió eso, yo creo que nosotros estábamos en una, en una, este, en una mesa de seguridad, pues, eh, tomando, este, ¿cómo se llama?, pues acciones con todos ahí con la Secretaría de la Defensa Nacional, este, Guardia Nacional, Fiscalía, Seguema, y la consigna pues es que, pues ahora sí, pues, tengamos, tengamos, siempre estemos preparados para estos casos. Entonces, usted sabe que nosotros contamos con, con, pues, aquí tenemos la Fiscalía General de la, la Fiscalía Cerca, pues, pertenece a San Bartolo. Por eso nosotros tenemos que tener pláticas. Ya ve que el fiscal, pues, apenas tiene un día de, un día de nombramiento. Cabe destacar que con este lamentable hecho, ya son nueve feminicidios los que se han registrado en lo que va del año, además de que se suma a la ola de ejecuciones que se dieron a partir de que Bernardo Rodríguez Alamilla asumió el cargo como Fiscal General de Oaxaca. Alejandro Santiago, NMAS.